Una balada ochentera es lo que escucharemos a continuación. El cantante baladista Ricardo Montaner nos interpreta, vamos a dejarlo todo atrás. Hoy he venido a ti para hablar de los dos, sí, fue mi culpa, no lo sé, solo escúchame esta vez. Vamos a olvidar, dejar aquello atrás, calma por favor tus temores, ¿por qué exigirnos más? Si es tan físico, están tus manos y las mías, que lo nuestro muero viva. Vamos a dejarlo todo atrás, y no dejes que hay un reloj, camino de tu deseo, vamos a dejarlo todo atrás. Mírame en tus ojos y bésame como antes. No, no ha sido fácil para mí, ni tampoco para ti. Ves, es posible comenzar y arrancar esa página. Vamos a dejarlo todo atrás, y no dejes que recuerda, camino de tu deseo, vamos a dejarlo todo atrás. Mírame en tus ojos y bésame como antes. 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 Mírame a los ojos y bésame como ángeles, vamos a adentrarlo Vamos a adentrarlo Vamos a adentrarlo Uno de los duetos que yo más recuerdo de la canción en habla hispana Es la que hicieron la cantante dominicana Ángela Carrasco junto al desaparecido cantante español Manzanita Ellos en 1986 interpretaron este tema, Llora Corazón Un amor cuando se va deja marcas de dolor Deja huellas en el alma y vacía la pasión Agotado el sentimiento y desierta la emoción Se confunden los deseos y se rompe el corazón Llora Corazón Llora Corazón Dile que me siento sola Que su ausencia es mi prisión No te debe de dolor No te debe de dolor y se llora Llora fuerte corazón Lloras corazón Es un vértigo en la voz Un amor cuando se va Es un vértigo en la voz Es una gafriota herida El revés de la verdad El después de una mentira El espacio que no está Es un mar en nuestros ojos Derramando soledad Llora corazón, ya, 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 ya Llora corazón, dile que me siento sola Que su ausencia es mi visión No te dé vergüenza y llora Llora fuerte corazón Llora corazón, ya, 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 ya Llora corazón, dile que me siento sola Que su ausencia es mi visión No te dé vergüenza y llora Llora fuerte corazón Llora corazón, ya, 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 ya Llora corazón, dile que te siento sola Que su ausencia es tu prisión No te dé vergüenza y llora Llora fuerte corazón Llora corazón Llora corazón La recordada y exitosa pareja Albano y Romina Power Nos remontan al año de 1987 Cuando ellos interpretaban este tema Siempre, siempre ¿Cómo pretendes que te quiera menos? ¿Cómo intentar escapar de ti? Si donde estés Eres dueño de mí ¿Cómo pretenden que te busquen menos? ¿Cómo luchar contra la pasión? Dueña de mí Y de mi corazón Siempre, 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 siempre Tú Siempre, siempre Insistentemente En la mente Insistente Tú En la mente Persistente Y lo quiero o no Yo siempre Tengo ganas de ti ¿Cómo pretendes que te busquen menos? ¿Cómo cambiar este corazón? Pasión Tú para mí Sigue siendo pasión Siempre, siempre Siempre, siempre Siempre Tú Siempre, siempre Insistentemente En la mente En la mente En la mente Insistente Tú En la mente Persistente Y lo quiero o no Yo siempre Tengo ganas de ti Siempre, siempre Siempre, siempre Tú Siempre, siempre Insistentemente En la mente Insistente Tú En la mente Persistente Y lo quiero o no Yo siempre Tengo ganas de ti Oh 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 Siempre, siempre, insistentemente En la mente, persistentemente Y lo quiero o no Yo siempre tengo ganas de ti Siempre, 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 siempre Tú, siempre, siempre, insistentemente En la mente, insistente Tú, en la mente, persistentemente Y lo quiero o no Yo siempre tengo ganas de ti Siempre, 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 siempre Tú, siempre, insistentemente Fue una banda que impuso su estilo con su música Uno de los máximos exponentes del rock en español en los años 80, sin lugar a dudas Nos referimos a la Honorable Sociedad de España Ellos, en 1987 Impusieron en las radios Este tema, titulado Vampiros Los vampiros de la noche salen a pasear Chupa, 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 chupa Verás que gusto te da Vampiro, 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 ven conmigo Ha escogido a su chica y un bol Tiencito darás Y en el cuello una señal O lo dejarás Vampiro, 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 ven conmigo 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 Las vampiras de la noche salen a pasear Chupa, 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 chupa Verás que gusto te da Vampiro, 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 ven conmigo Al papiro, a su chico y un bol Tiencito darás Y en el cuello una señal Papiro, papiro, papiro ven conmigo Los papiros de la noche salen a pasear Chupa, 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 verás que gusto te das Papiro, papiro, papiro ven conmigo 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 Al papiro, a su chica y un bolbicito dará Y en el cuello una señal o dos dejará Papiro, papiro, papiro ven conmigo 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 Viene ahora la banda peruana Censura X Célebre grupo en la escena rockera nacional en los años 80's Ellos impusieron este hit Se va y se fue del año 88 El niño se muere recibiendo lo que la gente le da La señora loca disparando comida sobrará Y los chicos ladrón esperando lo que ella dejará Se va y se va y se viene y se va Se va y se va y se va Se va y se va Se viene y se va Se va y se va Si es que estás atento Viven, eso siempre encontrarás ¿Y qué voy a hacer? Soy una abeja dentro de un canal Se va y se va y se viene y se va Se va y se va y se viene y se va Se va y se va, se viene y se va Se va y se va Se va y se va y se va Se va y se va y se viene y se va Se va y se va y se viene y se va Se va y se va y se va Miki González fue uno de los máximos exponentes del rock que se hizo acá en el Perú En 1989, él y su banda hicieron este tema Un poquito de cariño No quiero ser tu dueño No quiero ser tu perro No quiero los extremos No quiero someterte No te haré promesas No quiero conocerte Lo que quiero es darte un poquito de cariño No 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 me digas nada, nunca de tus ilusiones Ahorra tus paladadas, te das tus impresiones Yo que quiero es darte un poquito de cariño Yo que quiero es darte un poquito de cariño Yo que quiero es darte un poquito de cariño Yo que quiero es darte un poquito de cariño Te lo juro, neta, es la pura neta The Clash, banda británica del género punk Escuchemos a The Clash con este tema de 1987 Should I stay or should I go? Debería quedarme o debería irme O sea, me voy o me quedo Darling, you've got to let me know Should I stay or should I go? If you say that you are mine I'll be here till the end of time So you've got to let me know Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease You're happy when I'm on my knees One day it's fine, the next it's black So if you want me off your back Well come on and let me know Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble And if I stay it will be double So come on and let me know This indecision's bugging me This indecision's bugging me If you don't want me, set me free If you don't want me, set me free Exactly who I'm supposed to be Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble And if I stay it will be double So you gotta let me know Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble And if I stay it will be double So you gotta let me know Should I stay or should I go? ¿Cómo no recordar a la ronquita Tiffany? Un exponente del poco adolescente en los años 80's Y en 1988 impuso este tema Titulado Ride the Romance Algo así como un romance radial From who? Uh, just say from From the one who loves you baby I see you baby Every single day Holding on to my best friend But you don't see me So I make the same request now Every single night Rolling out for me To you on the Dedication line I wonder if you're this name To the ones that keep me wishing That one day I'll be kissing you Oh, 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 oh Radio, radio romance Radio, radio romance Radio, radio romance Radio romance My secrets and Mauritius ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!